Hola, mi nombre es Julieta Rico. Hola, mi nombre es Flora López, soy diabética, traje medicina para un mes y ya se está terminando. Nosotras estamos varadas en Guatemala. Llegamos el 2 de marzo, cuando el virus todavía no se había propagado en ninguno de los dos países. Nuestro motivo de viaje era hacer trámites. Como no sabíamos cuánto iba a demorar, decidimos sacar el boleto de vuelta para el 30 de marzo. En vista que la situación en el mundo por el COVID-19 ha ido empeorando, decidimos adelantarlo para el martes 17. Lo pudimos hacer sin ningún problema. Lunes 16, por la noche, el presidente Yamatei anunció el cierre total de sus fronteras. Por lo tanto, nadie podía entrar ni salir del país. La aerolínea con la que teníamos boleto de vuelta, Copa Airlines, decidió cancelar sus operaciones hasta el 22 de abril, debido al cierre de Panamá-Tucumén, mismo por el virus. Nosotras lo que pedimos es que nos escuchen. Nosotras también queremos volver a casa. Ingresé al país el día 5 de marzo y debí volverme el día 20 de marzo. Sigo aquí en el país. La empresa Bianca me canceló por cuatro veces mi vuelo. Me comuniqué con la Embajada Argentina y su ayuda fue totalmente nula. Lo único que me ofrecieron fue agregar mi nombre a un listado de futuros repatriados en el país. Y el último mail que recibí de ellos fue de un listado de hoteles económicos para poder pasar las noches. Yo como tantos muchachos varados aquí en el país, le informé que ya no cuento con dinero. No tengo ni siquiera un dólar para poder subsistir. Le dije que no tengo techo y le dije que no tenía para comer y no les importó nada. Aquí donde me encuentro es donde estoy durmiendo ya hace unos 5 días. La gente de este pueblo de Chimaltenanco, que es provincia de Guatemala, me está ayudando con techo y me está ayudando con comida. Cosa que mi país no lo está haciendo. Hay muchos muchachos que están aquí varados y están de la misma forma en la que estoy yo y hasta peores. Hay un muchacho argentino que está durmiendo en la calle, nos ha informado la Embajada. Y yo como tantos chicos, les hemos pedido la dirección de donde se encuentra él para poder ayudarlo. Y a ellos no les importó pasar la dirección. La verdad que es una situación crítica. Ya no sabemos más qué hacer. Leemos las noticias de cómo van a repatriar a otros países, pero se ve que para el gobierno Centroamérica no está en la cabeza de ellos.